Y aquí estoy Bien metido en la cantina Recordando tus caricias y tus besos Te recuerdo en cada instante chiquitita Y no sé sacarte de mi pensamiento Me humillaste, lastimaste y abandonaste Y te largas a los brazos de otro hombre Vente lejos que la vida te bendiga Yo me quedo aquí muriendo en agonía Te marchaste, me dejaste destrozado No comprendo las palabras de mi amor Tus recuerdos, tus caricias y tus besos Yo los traigo bien grabados en el pecho Y hoy presiento en cada culpa que me veo Quede morir amándote por dentro ¡Ay, ay, ay! ¡India perra! ¡Arre furtado! Y es que igual Como a muchos en la vida Me tocó vivir a mí tu cruel engaño Vaya suerte la que me tocó contigo Pues te largas y me avientas al olvido Te marchaste, me dejaste destrozado Aún recuerdo tus palabras y te amo Tus recuerdos, tus caricias y tus besos Yo los traigo bien grabados en el pecho Y hoy presiento en cada culpa que me veo Que debí de morir amándote por dentro ¡Gracias! 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 Gracias.